Garbando Chávez, Tierra con la Cielo Amor, y ya vengo Me voy a amenazar como a toda vida vuelvo Sabes que te quiero Me tiempa, me tranquila, te despierto cuando vuelvo Uh, soy yo Subtitulado con el contemporáneo Amor, y ya vengo Me voy a amenazar como a toda vida vuelvo Sabes que te quiero Me tiempa, me tranquila, te despierto cuando llego Se cansó de llamar Me lo respondió jamás Se juntó a la tuquiada después de la guitarriada Y todo borracho, me pillero que cantara La Cucu canta Que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente me invite no puedo decir que no Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que después del asado me piden una canción Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entiéndeme que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entiéndeme que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Amor, yo ya te cuento Que solo entraba en el baile, solo beso Sabes, no te miento La mente me cagaba sin querer, estaba dentro Se cansó de llamar Que no respondió jamás Una vez publicada me abrazaba, me besaba Las fotos publicadas, tú sabes si tú ya las quieres Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente me invite no poder decir que no Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que después del asado me piden una canción Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entiéndeme que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir y que Me espere a comunicar yo con duele Hoy nos celebra con cariño la fiesta La gran fiesta del hermano San Simón En casa del amigo Armando Chávez En barrio la esperanza de Aguacayá Con sus consubres y muchas tradiciones En mi pueblito muy hermoso y querido Rindió homenaje al abuelo San Simón Y lo celebra con mucho cariño Concemos todos con mucha alegría En esta gran fiesta todos a bailar Y la familia de Armando Chávez Los nosotros invitamos para disfrutar A ver a mi compadre A ver a mi compadre Elio García Hoy nos celebra con cariño la fiesta La gran fiesta del hermano San Simón En casa del amigo Armando Chávez En barrio la esperanza de Aguacayá Con sus consubres y muchas tradiciones En mi pueblito muy hermoso y querido Rindió homenaje al abuelo San Simón Y la celebra con mucho cariño Con sus consubres y muchas tradiciones Con sus consubres y muchas tradiciones Y la familia de Armando Chávez Todos los invitan para disfrutar ¡Hu! ¡Ha! ¡Este mambo! ¡Para que lo bailen, muchachos! ¡Ya, invitados todos! ¡Ya, en los últimos minutos! ¡A ver, se nos da un gran concierto, mis amigos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Se han invitados! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!